Muy buenas, Jacobilla Bolsón. Bienvenidos un día más a Más Allá de la Comarca. Hoy vamos a comentar una noticia de la gloria de Gondor, que os dejaré el link en la parte de abajo, en la que dice que Peter Jackson nos asegura sobre la realización de la película de Gollum y dice que nos guiaremos por el profesor Tolkien. Y esto es una buena noticia, ya que a lo que se refiere es que va a hacerlo conforme a los libros. Va a hacerlo canon, o espero que sea así. La noticia dice... La comunidad de seguidores del Señor de los Anillos celebra el anuncio del retorno de la saga de John Ronald Reagan al cine con la próxima película de Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Esta noticia ha generado una oleada de entusiasmos entre los fanáticos de la Tierra Media, quienes esperan con Asia volver a sumergirse en este universo de fantasía. Y sí, la semana pasada salió la noticia, lo confirmó Andy Serkins y Peter Jackson y Warner Bros. en el que dicen que van a sacar una película sobre Gollum, sobre el viaje de Gollum. Y que va a estar Peter Jackson dentro. Y por lo que vemos, el propio director ya ha dicho unas palabras en prensa sobre la película y vamos a analizar lo que dice. Bueno, hice un vídeo la semana pasada, o hace cuatro días creo, en el que vemos como Amazon y Warner Bros. están enfrentadas a ver quién lo hace mejor en torno a películas y series. Repito lo mismo, Warner Bros. tiene una ventaja muy grande porque la primera temporada de Los Anillos de Poder ha bajado el listón muchísimo. Entonces, yo creo que se deben de apretar Amazon si quiere hacerle competencia a Warner Bros. Y ahora más que está Peter Jackson dentro. La película va a estar dirigida y protagonizada por el talentoso Andy Serkins, que es el actor de Gollum, en El Señor de los Anillos. Y dice que esta nueva entrega promete cautivar tanto a los seguidores de la obra literaria como a los aficionados de las adaptaciones cinematográficas. Es decir, que lo que esta película quiere captar es tanto la atención de un público que se enfoca en los libros como en las películas. Supongo que es porque lo van a ser los más canónicos y respetando el canon de los libros posibles. Pero la sorpresa no termina ahí, ya que Peter Jackson, el visionario director detrás de las dos trilogías anteriores de la franquicia, seguirá involucrado en este proyecto. Esta vez desempeñando el rol de productor. No va a estar como director. Como director va a estar Andy Serkins, el actor de Gollum. Pero yo sinceramente creo que Andy Serkins, como director, va a pedirle muchísimos consejos a Peter Jackson. Es decir, yo creo que lo van a hacer en conjunto, aunque Peter Jackson no tenga el papel de director y que va a tener muchísima buena recepción del público, ya que Peter Jackson con la Tierra Media siempre acierta. Y ya lo hemos visto incluso con El Hobbit. Seguimos. En palabras del propio director, el personaje de Gollum, o Sméagol, siempre me ha fascinado, porque Gollum refleja lo peor de la naturaleza humana, mientras que a su lado, Sméagol, es posiblemente bastante empático. Creo que conecta tanto con los lectores como con el público de las películas, porque todos tenemos un poco de ambos. En El Señor de los Anillos se ve muy bien como Gollum es diferente a Sméagol y como todos tenemos un trocito de cada uno. Es decir, todo el mundo tiene su lado malvado y su lado bueno, su lado Gollum y su lado Sméagol. Y eso en El Señor de los Anillos se ve muy bien. Y si lo vamos a ver ahora en esta nueva entrega, pues muchísimo mejor. Seguimos. Esta profunda conexión con el personaje principal de la película es muy evidente en la dedicación y el cuidado con los que Jackson y su equipo están abordando este proyecto. Además, el director se ha comprometido a mantenerse fiel a la obra original de Tolkien, asegurando a los fanáticos que la esencia, que el espíritu de la Tierra Media serán preservados en esta nueva entrega cinematográfica. Eso es algo que me gusta, ¿no? Si lo dice Andy Serkin que va a estar comprometido a mantenerse fiel a la obra de Tolkien, vamos a ver cómo Gollum, supongo, está en Barad Dune, torturado por los orcos, luego más al bosque viejo y del bosque viejo. Bueno, ya lo captura Gandalf, Aragorn y como lo vemos realmente en una película que mal por Warner Bros. se llamaba Igual y estaba en YouTube The Hunt for Gollum. Yo eso no me quiero meter en camisas de once varas, pero yo lo veo mal por parte de Warner Bros. y ahí ha perdido a mucho público. Vamos a seguir con la noticia. Mira, ¿pero qué podemos esperar de esta nueva película? Jackson nos da una pista, ¿vale? En la rueda de prensa que habrá hecho nos da una pista. A ver qué es lo que dice Peter Jackson. Tenemos muchas ganas de explorar su historia y profundizar en las partes de su viaje que no tuvimos tiempo de cubrir en las películas anteriores. Supongo que hablará de El Hobbit y El Señor de los Anillos. Es demasiado pronto para saber quién se cruzará en su camino, pero baste decir que nos guiaremos por el profesor Tolkien. Pues entonces, o sea, no nos va a dar pista sobre si es años antes de El Señor de los Anillos o incluso es lo que os he contado cuando es capturado tanto en Mordor como en el Bosque Viejo. No nos ha dado pista si se trata de ahí o si es otra historia alterna. Pero lo que sí me ha gustado es que ha dicho que se guiarán por el profesor Tolkien. Entonces yo lo veo bien. La inclusión de Andy Serkis tanto como director como protagonista añade una capa adicional de autenticidad al proyecto. Serkis, conocido por su maestría en la interpretación de personajes digitales ha demostrado en el pasado su habilidad para dar vida a Gollum que para mí fue maravilloso de una manera que trasciende los límites de los que creíamos posibles en el cine. Gollum en la trilogía de El Señor de los Anillos yo no veo que está hecho no veo que está hecho en el 2001. O sea, yo lo veo actualmente y yo me creo que está hecho ahora. O sea, está súper bien hecho. Es la mejor criatura hecha por CGI. Vamos a continuar. Peter Jackson también ha elogiado la contribución de Serkis al proyecto recordando su colaboración durante la filmación de la trilogía de El Hobbit. Peter Jackson dice Fue un placer trabajar con Andy dirigiendo la segunda unidad de El Hobbit. Tiene la energía y la imaginación y lo que es más importante una comprensión inherente de la historia del mundo que necesita para volver a la Tierra Media. Espero que sea así y si lo dice Peter Jackson supongo que que está bien, ¿no? a ver cómo nos imaginamos la Tierra Media porque a lo mejor él tiene una visión diferente a la que tiene Peter Jackson pero bueno si a Peter Jackson le gusta bueno pues yo supongo que va a estar bien, ¿no? O medianamente bien. Vamos a continuar con el final de la noticia que dice con todas estas piezas en su lugar Warner Bros. tiene ante sí un proyecto que promete cautivar a las audiencias de todo el mundo sin embargo no todos son rosas en el mundo de la adaptación del Señor de los Anillos Jackson ha reconocido la preocupación de los fanáticos respecto a la reciente adaptación de videojuegos basada en Gollum correcto es que si es verdad que el juego es 100% canon o sea no se inventa prácticamente nada no pisa nada al canon pero es que es un juego de mierda lo gráfico es súper mal hay muchos bugs es siempre lo mismo saltar esquivar sigilo no tiene una acción y es un buen juego para costar lo que costaba que fue recibida con críticas negativas correcto lo que yo estoy diciendo en palabras del director a ver que es lo que dice nuestro Peter Jackson siempre es un desafío mantener la integridad y la calidad de una franquicia tan amada como esta correcto pero confío en que nuestro enfoque y nuestra pasión por la obra de Tolkien nos guiarán en la dirección correcta ya lo vimos en la trilogía de El Señor del Anillo y nuevamente en El Hobbit que Peter Jackson ama a Tolkien y eso está clarísimo ahora tienen dos años o sea se estrena para 2026 y tiene dos años para hacer el guión los escenarios la película y hacerlo todo lentamente y bien yo espero que Peter Jackson y Andy Serkis hablen entre ellos y digan oye nosotros los fanáticos estamos buscando algo que sea canon y muy parecido al Señor de los Anillos yo espero que entre ellos dos digan venga vamos a hacerlo igual para que así a los fans le guste y pueda volver El Señor de los Anillos a ser lo que era porque Los Anillos de Poder los ha dejado muy bajo y yo espero que con esta película y con La Guerra de los Rohirri envuelva El Señor de los Anillos a lo que era y bueno noticia leída os dejaré el link en la parte de abajo denle like y suscribirse y quien quiera jugar con conmigo y con más integrantes del del canal al Señor de los Anillos La Conquista online me lo puedes poner por los comentarios o me lo puedes decir por redes sociales y nos llamamos en las redes sociales tanto en aquí como en Instagram más allá de la comarca nos manda un mensaje os meto en el grupo que tenemos que por ahora como es chico no estoy haciendo un Discord y y nada hablamos por ahí y nos jugamos un par de partiditas así que nada chicos un beso un abrazo y chao